¡Drogas! ¡Dino a las drogas! ¡Que parecís bobo! No a las drogas ni a los poros ¡Como Milú! Como Milú que es peculiar, ahora te voy a asesorar Pa' que a la moda vayas, que no se viste similar Para una fiesta o un funeral, o para ir a la playa Entre tráficantes, lo que triunfa siempre es la raya ¡Ey! ¡Lo que estáis fumando! ¡Chiquiño! Pa' animar al Cali cada domingo en el Mirandilla Pa' todos los aficionados, con una prenda amarilla Pero hay una moda en el Falla, que es una maravilla Gracias al bizcocho, puedes decir ¡Qué le dan a mis beimistas! ¡No puede ser de Navidad, no pienses at ¡No puede ser de Navidad, no puede ser de Navidad! No puede ser, chavales... hazlo... ¡Finisladloji! Tranquilidad, somos inmedios Gracias a mi twenties Boa Ale maranga LaQUI cada domingo en el Mirandilla Pa' todos los aficionados, con una prenda amarilla Pero hay una moda en el mara que es una maravilla Gracias al bizcocho podéis decir sin ningún tabujo Los muertos de Sevilla, los muertos de Sevilla, los muertos de Sevilla Yo sé lo difícil que es venir del norte al sur Pa' conquistarte, ergiéndote mis panfinas Por eso el ateo siempre ha sido mi heroína Desde que se ha marchado de vos la Macarena Olona ya No es el mismo demonio, ahora le gusta el carnaval Y por el Twitter va a filar, y se ha soltado el moño Hasta con la pan y baila a cantar, cumples es demonio ¡Eu! ¿Lo que estáis fumando? ¡Chiquillo! Se defiende el aborto, es comunista y feminista Y para el año que viene, con las musas, con fascista Está toda la gente que con la olona no entiende nada Pero tengo que decir que yo le vendí mi pariña muy poquito cortada